Hoy regresamos de nuevo a Helsinki, en este caso para hablar de transporte sostenible y movilidad. Centrémonos en la bici. En su momento ya hablamos sobre cómo conseguir una bici y los pasos que tienes que seguir. Pues bien, en este capítulo quería hablar sobre los problemas de tener un vehículo propio. Es un transporte más lento que un autobús, un coche. Requiere un esfuerzo, hay que darle caña. El tercer problema podrían ser las condiciones meteorológicas. Hay momentos en los que llueve, hay momentos en los que nieva. Pero bueno, al margen de esos tres, que pueden ser muy básicos y los más simples, os venía a comentar otros tantos, unos cuatro, que me ocurrieron a mí y que comprobé en primera persona. El primero de ellos es la definición de la historia breve y bonita. El segundo problema empiezan a ser las heladas. Cuando salí de clase por la tarde, fuera a las 4, fuera a las 6, fuera a las 8 de la tarde, ya era de noche. Llevaba varias horas helando, por lo que el sillín y la bici en general estaba calado. La solución para eso es llevar siempre una bolsa que pueda cubrir el sillín. Está bastante bien, es una solución eficaz. El problema viene cuando empiezan las heladas, porque aunque pongas una bolsa, el sillín se congela por completo. Otro problema, y este mucho más gracioso y me pasó dos veces, es los candados. En mi caso, los candados baratos. A mí me dieron un candado cuando compré la bici, que era el más barato, pero para mí estaba bien. Hasta que llega un momento que se oxida y tanto no se puede encajar como no se puede desencajar. Y en ese momento hay que ser una persona inteligente, como no fui yo, de decir, vale, si no entra, no lo fuerces porque va a haber un momento en el que no lo pueda sacar. Y lo que no me pasó en una ocasión, sino en dos ocasiones, fue que el candado se quedó... Se quedó dentro y no salía de ninguna forma. Tanto la noche en la que me robaron la bici, como las dos ocasiones en las que se rompió el candado, la bici tuvo que dormir en... bueno, en mi piso. Otro de los problemas que suele pasar es que los parkings de bicis, debido a heladas y demás y malos tiempos temporales, en diciembre los quitaron. Y bien, puede que llegue el momento en el que ellos hayan decidido quitar el parking. Tú no te hayas enterado del aviso de que retires tu bici y tanto no sepas dónde está tu bici de repente un día, como que hayan roto tu candado para poder separar el parking. A mí no me pasó, ¿eh? Tampoco nos vamos a poner aquí como que fuera yo la persona más tonta del mundo. Y por último, otro problema, que este sí que me sucedió, porque fui considerablemente un bestia con la bici. No tenía frenos, sí que llegué a 500 kilómetros con una bici de paseo. También acabó bastante mal de los frenos, por no decir que no funcionaban ninguno de los dos y era un peligro el intentar llegar desde mi casa hasta el campus, ya que era una bajada. Para mí el tener una bici fue una de las mejores cosas que me pudo pasar cuando estuve fuera. Ya que pude aprender mucho, pude moverme por toda la ciudad por mi cuenta. En conciencia sabía que estaba utilizando un medio de transporte limpio y no dependía de horarios para nada en absoluto. Para bajar a la universidad no tenía que mirar los horarios de los buses o para ir a cualquier sitio, no tenía que depender de un transporte, hacer transbordo y demás. Si quería, me apetecía, cogía la bici y ¡pop!